Hola a todos, bienvenidos a mi canal un día más Hoy estoy aquí medio desnuda porque voy a contaros por fin la historia de mis tatuajes Es un vídeo que lleváis mucho tiempo pidiéndome, desde casi el primer vídeo que subí a Youtube Y bueno, he dicho, pues voy a grabarlo, ¿no? Sí que es verdad que no me considero que tenga tantos tatuajes como para hacer un vídeo de este tipo Sí que igual parece que voy muy tatuada porque llevo el pecho tatuado Pero yo me veo bastante blancucha Yo por mí me haría mucho más, pero es un vicio muy muy caro y no No, no me lo puedo permitir Empezaré contándoos que a mí los tatuajes desde siempre, 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 siempre me han encantado Cuando era muy pequeñita siempre me ponía todas las calcomanías que caían en mis manos Siempre me gustaba llevar los brazos llenos de calcomanías y aguantarlas hasta el máximo posible Hasta cuando tenía esa roñita alrededor, hasta ese momento, me encantaba Y cuando tuve 14 años, no sé por qué pensé que había llegado el momento de hacerme mi primer tatuaje Pero obviamente mis padres no me dejaban Y a base de darles mucho el coñazo, mucho el coñazo, mucho el coñazo, les convencí Y ahí es donde empezó mi historia con los tatuajes Y además, quizá aprovecho el vídeo también para dar una serie de consejos para personas que se quieran tatuar por primera vez O qué es lo que hay que tener en cuenta antes de tatuarse o cómo curar un tatuaje Bueno, quizá un vídeo así de tatuajes El caso es que el primer tatuaje que me hice lo elegí de una revista de estas de tatuajes Que vienen con un montón de diseños y dije Ah, este, primer error Porque no puedes elegir un tatuaje que ya esté dibujado Tú has de ir a un artista de tatuajes Que sepas que te gusta su estilo Y pedirle algo que tú quieras Algo personalizado que te asegures que nadie más va a llevar Eso de elegir un tatuaje de un catálogo Error No lo hagáis nunca De verdad Si os gusta mucho un diseño Decidle que queréis ese diseño Pero que os lo modifique con algún detalle o algo Siempre que os diferencie de otra persona que lo pueda llevar Porque si no, un tatuaje tiene que ser único Entonces, mi primer tatuaje cometí ese gran error De elegirlo de un catálogo Y cometí el gran error de que me lo hiciera un conocido Porque claro, mi madre no se fiaba de que pudiera coger una patiris O vete tú a saber qué en algún estudio profesional Así que dijo, que te lo haga este, que lo conozco yo Y está aprendiendo Gracias mamá Porque más que un tatuaje me hizo un poco de escarificación Por decirlo de alguna manera Esto significa que me lo hizo mucho más profundo en las capas de la piel Por lo tanto, ahora me ha quedado mal También me cicatrizó muy mal Me lo hizo en su casa No estaban las condiciones higiénicas que tiene un estudio Y lo peor de todo es que el chaval estaba aprendiendo Y me lo hizo como el puto culo Y sí, más barato que en un estudio Pero otro gran error No hay que ir al primer estudio, ni al primer sitio Ni al primer conocido que tengáis que haga tatuajes No, investigad Una persona que tenga experiencia Que os guste su estilo Que os guste como dibuja Que tengáis sobre todo unas opiniones de antes Entonces, bueno Después de enrollarme Os voy a enseñar el primer tatuaje Ese tigre horrible A ver si me acerco más Si se ve Esa cosa tan fea Es mi primer tatuaje El que me hice con 14 años Es un tigre Me gustó Feísimo No sé además Cómo me pude fijar En ese dibujo En el catálogo de tatuajes Pero es muy feo Está mal hecho Además lo toco y está en relieve Eso significa que está mal cicatrizado O mal hecho O un poco de todo Significa mucho para mí Pues porque fue el primer tatuaje Y yo me lo hice con muchísima ilusión No me lo voy a tapar Si es que os lo estáis preguntando Porque no creo que deba tapármelo Yo no lo veo A mí no me molesta Queda así un poco raro Pero es un tatuaje de los 90 real Y bueno Si la Laura de los años 90 Se enterase Que la Laura del 2017 Se lo quiere tapar ¿Qué pensaría esa Laura? Entonces Como ese tatuaje Tiene su historia Tiene su qué Y yo me acuerdo Que estaba súper ilusionada Con mi tatuaje Yo una pasada Pues no lo voy a tapar Sangré muchísimo Cuando con un tatuaje No se debe sangrar Me salía muchísima sangre Por eso yo sé Que está mal hecho Además Yo veía que el tío Se acababa y se acababa Servilletas de sangre El tío me estaba haciendo Una escarificación en toda regla Y por eso está tan mal hecho El siguiente tatuaje Que me hice Me lo hice con 17 años Está en el tobillo izquierdo Es un duende verde Con unas flores Muy de los 90 también También de un catálogo Pero este me enamoró Este fue ¡Ah, qué bonito! Lo quiero A este sí que fui a un estudio Y me lo hicieron bastante bien De hecho está Totalmente liso Nunca me lo he tenido que repasar Porque no creo que los tatuajes Se deben de repasar También podría taparlo Si... Si... Porque es feo, ¿no? A ayudar a los niños Y digo Vaya mierda el tatuaje Pero más de lo mismo Forma parte de mi historia Y a mí Pues me gusta mucho El siguiente tatuaje que me hice Me lo hice cuando tenía 19 años Un trébol de cuatro hojas Con la bandera de Irlanda Porque yo soy una apasionada de Irlanda Además estuve viviendo allí Bueno, primero fui de viaje un mes Con una beca Estuve con una familia Y después con 19 años Pues me fui allí a vivir Dejé la universidad un poquito Y me fui allí a... A trabajar y a vivir Y este pues También fue un poquito de horror Porque fui al primer estudio Que me encontré A la salida de la universidad Y... Le dije A este sí le dije Quiero un trébol de cuatro hojas Con la bandera de Irlanda Y el tío me diseñó esto Un poco feo también Pero bueno Está ahí No se ve Los colores se han perdido un poco Yo creo que es porque La zona es una piel muy sensible O también puede ser Porque no esté bien hecho Lo que sea No lo voy a tocar Ni lo voy a tapar Ahí está bien Me gusta por eso Por Irlanda Porque yo soy Irlanda a tope Después estuve unos cuantos años Sin tatuarme Hasta que conocí a Maridín Y nos hicimos Un tatuaje juntos Para él fue su primer tatuaje Nos hicimos ese Nudo infinito Es un símbolo budista tibetano Que simboliza el renacer espiritual Y cosas súper bonitas Que los dos sentíamos El uno por el otro Y bueno Él se lo hizo un poquito más grande En el gemelo Yo me lo hice aquí Es un pequeño tatuaje Ahí en el murlo No se ve Demasiado Y es muy bonito Pues por lo que simboliza Fue nuestro primer tatuaje juntos El siguiente tatuaje que me hice Me lo hice ya Bastante avanzada Avanzada de edad Como suena eso No tenía 26 25 o 26 No me acuerdo Fue este del brazo Como veis Lleva las flores El ancla Una estrella náutica La golondrina Más flores Fue mi primer tatuaje Así de diseño Old school A raíz de este tatuaje Descubrí que es el estilo Que a mí me gusta Y bueno Otra vez cometí el error De ir al estudio De tatuajes Que tenía delante de casa Pero tuve la suerte De que había un artista Que me gustaba Entonces bueno Me gusta mucho Porque tiene varias cosas Tiene bueno El ancla La estrella náutica Todo esto simboliza Como que estoy en el sitio En el que me gusta estar La golondrina Es un animal Que en teoría Está con la misma pareja Siempre Igual que el agapornis Pues Por lo mismo ¿No? Pues que me gusta Y Ah bueno También lleva unas cerezas En el pico No sé si la habéis visto Las cerezas en el pico Son como la inocencia sexual Bueno No sé El tatuaje en sí Yo quería estos elementos Le dije al chico Mira Quiero una golondrina Un ancla Una estrella náutica Unas cerezas Y unas flores Hazmelo como tú quieras Y me hizo esto Súper encantada de la vida Me encanta mi tatuaje Al brazo Maravilloso El siguiente tatuaje Me lo hice un año después Yo quería tatuarme el pecho Fue algo que me costó mucho decidir Pero me encanta Me encanta Me encanta Os lo enseño así De perspectiva ¿Veis? Son cuatro rosas amarillas Con un corazón Con una cerradura en medio Y la frase Love the life you live Lo tengo que mirar Porque no me acuerdo Love the life you live Ama la vida que vive Aunque ya os he dicho antes Que a mí la temática Que me gusta es old school Y esta es un poco Es un poco tradicional Pero no tiene líneas gruesas Como tiene el old school Me lo hizo un artista Del mismo estudio De este tatuaje Pero es que no quería Old school en el pecho No me preguntéis por qué Era como que no Y esto realmente No es que tenga mucho significado Simplemente me gusta Me gusta el corazón Con la cerradura Sí que he visto Me inspiré en algunos tatuajes Que vi por internet Pero nunca me hubiera copiado Un tatuaje que ya estaba hecho igual Yo le llevé algunas ideas Al tatuador Y le dije Mira yo quiero que lleve flores Quiero que lleve un corazón La frase esta En teoría es porque Mi hermano Se iba a tatuar La frase complementaria Que es Si yo llevo Love the life you live Él se iba a tatuar Live the life you love Y ahora estoy esperando A que se lo haga Así que hermano Ponte las pilas Y va a ser pues eso Un tatuaje de hermanos Y no es que signifique nada Las rosas Porque me gustan La frase del corazón La cerradura Es como que Para llegar a mi corazón Pues tienes que tener La llave adecuada Básicamente El siguiente tatuaje Que me hice Fue también al año O así No mentira Fue el mismo año Fue como 5 o 6 meses después Que el del pecho Y el caso es que yo Me quería hacer un tatuaje Con mi mejor amiga Ella en su estilo Yo en el mío Obviamente Y queríamos incluir Algo de la otra En nuestros tatuajes Al final decidimos Que bueno Incluiríamos La inicial de nuestro nombre Aunque mi amiga Se llama No sé si debería decir su nombre Aunque mi amiga Se llama Vicky Yo la llamo Mari Cariñosamente Porque es María Victoria Es el tatuaje De una catrina Es una mujer Pintada como una catrina Una calavera De estas mexicanas Simplemente Porque me gusta Me encanta Me encantan Estas chicas Así maquilladas Y en la zona Del pañuelo Arriba de la mariposa Pues se tiene Una M De Mari Básicamente Le hicimos el tatuaje El mismo día Ella con un artista Diferente al mío Porque cada una Nos hicimos el tatuaje Que nos gustó Así que es verdad Que el suyo También llevaba mariposas Y el mío También lleva una mariposa Es el elemento en común Aparte de la inicial Este tatuador Lo descubrí a través de Instagram Y es ahora mi tatuador Digámoslo así Porque me encanta Como tatúa Relación calidad precios Genial Os dejaré su perfil De Instagram Debajo en la cajita De descripción Si queréis Y bueno He repetido con él Y creo que eso es Buena señal Y pienso volver a hacerlo Para el siguiente tatuaje Y bueno No significa nada Este tatuaje Simplemente me gusta Y punto Es lo único que es Tatuaje con amiga El siguiente tatuaje Me lo hice Al año siguiente O así Más o menos Yo estaba en plena búsqueda Del embarazo Y para mí simboliza Un poco La esperanza Si habéis visto Es un faro Con una luz Y pone La frase There is a light That never goes out Hay una luz que Que nunca se apaga Aunque también es el título De una canción De The Smiths Pero Bueno La frase me gustó mucho Cuando la vi Y yo quería Eso Un faro ¿No? Una guía Una luz Por la esperanza De poder conseguir Quedarme embarazada Alguna vez De hecho Me lo hice En San Juan No El 25 de junio Del 2014 Fijaos Si me acuerdo Y bueno Me lo hice El mismo El mismo artista Que el de La Catrina Y me encanta Estos son mis No sé cuántos tatuajes No No creo que lleve tantos Como os he dicho Como para hacer un vídeo De tatuajes Pero bueno Cada uno tiene su historia Y su qué Y queréis verlos Pues os lo he dicho ¿Volveré a tatuarme? Sí De hecho el siguiente tatuaje Que quiero hacerme Será en honor a Bichito Cuando deje de hacer colecho Porque me lo quiero hacer aquí dentro Y durmiendo así con él Pues me da un poco de miedo En la cura Ya os he hablado Ya os he hablado De lo que considero importante A la hora de elegir tatuador Es importante que veáis Si el estilo que hace os gusta La experiencia que tiene Cómo tatúa Y después a la hora de la cura Pues yo los tatuajes Al principio Pues seguía mucho De las instrucciones que me daban Pero yo he encontrado Mi forma de curarme Y me va bien Así que sigo haciéndolo así Y consiste en Yo tardo en cicatrizar Unos 10 días ¿Vale? Entonces yo me lavo O sea Me lavo el tatuaje Con agua y con jabón neutro O jabón normal de la ducha Tampoco os rayéis mucho Mañana, mediodía y noche Tres veces al día Si no es posible Pues dos veces al día Lo lavo ¿Vale? Sin frotar Yo a lo mejor hago espuma Y hago así Porque yo soy muy tiquimiquis Con estas cosas Sin notar la herida Pues me da mucho tiquimiquis Mucho yuyu Y una vez ya está limpio Lo aclaro bien Con agua tibia Ni fría ni caliente Agua tibia Y lo seco A toquecitos Con papel de cocina ¿Vale? Nunca con una toalla Con papel de cocina ¿Vale? Para evitar que se salte Alguna costra o algo Aunque no deben haber costras Lo que debe haber Es como una pequeña Una costra muy finita Muy finita Pero no un costrote de herida Eso no puede haberlo Porque significa que no Que muy mal Entonces Lo secáis a toquecitos Y cuando el tatuaje Este bien seco Os ponéis la crema Para curar Yo usaba Para el Tigre Usaba Terramicina Que era una crema Con antibiótico Ya ves tú Pues yo Del siguiente que me hice Uso Bepantol Antes había una Estruzica de tatuajes Ahora me parece que no Que ahora es una Como que vale para todo Y me ha ido súper bien Sí que empecé a usar Una que se llama Eucerina Guafor Pero es mucho más cara Que Bepantol Y no me iba del todo bien Porque me empezaron a salir granitos Así que volví a Bepantol Entonces Os cubrí el tatuaje Con Bepantol Y lo que yo hacía Para evitar roces Para evitar Porque soy así de médica Me tapaba con papel film Me tapa el brazo Con papel film Y sí Puede ser que tarde un poco más En cicatrizar Porque le tiene que dar el aire Pero a mí me funciona así Cuando tenía que ir a trabajar Con el pecho tapado Y todo eso Pues yo me ponía papel film Porque si no La ropa se mancha de crema Y he cicatrizado siempre Súper bien Tapándomelo con papel film A los 10 días Yo veía caer Los cachos de tatuaje Por la ducha Eso sí Después de ya curado el tatuaje La piel está súper sensible Que parece que Que se vaya a romper Cuando acabéis con los 10 días Con el Bepantol Pues usar una crema hidratante normal Pero crema hidratante Cada día Porque pensar que es una herida Todo el tatuaje en sí Es una herida Y es una piel Pues muy fina Muy sensible Y la tenéis pues Que nutrir Y hasta aquí El vídeo de hoy Creo que me está quedando Hiper mega largo Y bueno Espero que os haya gustado Que me hayáis podido conocer Un poquito más No sé si os habéis fijado Que tengo un piercing Se me ha ido un poco la olla No sé Qué me pasó Pero me he hecho un piercing Si queréis Si os interesa Os puedo contar algún día Cómo fue Porque también fue interesante La experiencia Y eso que yo tengo Muy malas experiencias con piercing Por eso Mira Voy a ver un vídeo sobre piercing Me estoy enrollando mogollón Muchísimas gracias por verme Por estar ahí Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego